Yo es que me suelo perder ¿Por qué? Porque estoy como una puta cabra Joder, qué susto Yo digo, ¿quién coño ya he agachado, tío? No me lo esperaba, la verdad ¿Y el qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La caza, la caza Que viene, que viene la caza, que viene La caza, la caza, la caza La caza, la caza Bueno, 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 ¿eh? Mira lo que tenemos, ¿a qué? Ala No soy capaz de encontrarme, me cago en la puta No, por aquí no Bueno, ya somos dos, entonces Hay alguien que pregunta por ti Hostia, el rumba Que quita toda la mugre en un segundo Además que sí, ¿eh? ¡Bosques! ¡Que no da la cuenta! Hijo de la puta ¿Dónde te has ido esto? La gente Mierda, que viene a por mí el rumba ¿Dónde estás? Pues... Posiblemente muerto Ah, no No, no hay nada ahí, ¿eh? No hay nada Vale No pasa nada, no pasa nada Volvamos, volvamos Por aquí ¡Hostia, qué susto! Es Luisa Escóndete, escóndete Vaya tela Vaya tela Están muy bien jodiditos, ¿eh? Te lo digo Sí A ver si pisa la rumba Con un poco de suerte Sí, va a pisar Por aquí Bien, que la ponga Lo he saltado, lo he saltado Bien, bien No podemos salir de aquí, tío ¿Por aquí arriba a lo mejor? Tiene que haber una forma por aquí, yo creo, sí Por aquí a lo mejor... ¡Ay, qué susto! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No me jodas! ¡Huye, Héctor, huye! ¡No, estoy aquí! ¡Huy! Hay que ir por arriba, ¿eh? Por donde ha salido Aquí hay una puerta ¡Espera, espera, espera! ¡Es buena, es buena! ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Buff! ¡Vámonos! 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 ¡Átomos! ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! Y yo me he encontrado en la puta cara Sí Por aquí ¡Hap! ¡Hostia, qué hostia! Me acabo de dar Me he roto todas las piernas Salta al poste de luz Cuando eso ¡Ya, ya! ¡Hola, buenas! ¡Ey, buenas! ¿Por qué no has pisado eso? ¿El qué? ¿No has pisado eso? Me ha llevado al principio Es que a cada uno Te lleva una posición random Sí He sido yo el único que he visto La caja de música en la entrada ¿Pero te refieres a esto? No, no, no Sí, pero He visto Pero es que Tengo Te paso aquí ¿En serio? Porque estaba la caja con las patas Hombre He confundido He confundido A A Dani Con la caja Porque le he visto Las patas rosas Eso es que estás cuadrado, Dani Cuando haga eso Dale un palazo Pero en toda la nuca No te cortes, Dani Cuando haga eso Pégale ¡Hala! Estoy hostil, eh Mírale Bueno, si os ponéis así Mira la pala lo que hace Mira la pala Vale, no, buena Vaya ¿Y qué pasa cuando no es buena? ¿Se escucha algo raro o algo así? Mira, dale Amigo, ahora sí lo escucha ¿Tú tienes pala, Mami? Sí Mira, mira Hay una pintura aquí, esto no pasa nada La pillé No, no pasa nada ¿Qué cojones? ¡Ah, la niña! ¿Qué dices, buah, Héctor? Mira cómo corre, mira cómo corre La niña solo la ve él Y si eso, pues le mata La niña sí que no es tu tía Esa la ves y, hostia, te va a acosar todo el nivel ¿Sabes que fuera también te sale, no? Mira, 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 mira ¡Anda, qué guapo! A ver Le voy a pegar un tiro ¡Dani! ¡Alto! Manos arriba ¡Os disparo, eh! ¡Disparo! ¡No tengo piedad! ¿Quién es el mesenjero? ¿Tú sabes una cosa del fucking conio? ¿Del fucking músculo esto? ¿Sabes una cosa del fucking conio? Pensé que le había pasado algo a tu hija, tío Esto te queda tú rayado No, 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 no Que hay una niña aquí que te asesina Vale, voy a ver al coche A la nave Bueno, está bien Pero, coño, no te pongas así, tío Madre de Dios Y encima se me ha costado la linterna ¡Anda! ¿Qué? ¿Bingo? ¿Bingo? ¿Ha dicho bingo? ¡Anda, otra! ¡Qué peiné! Este es para esto Yo sé que le gusta ¡Oh, y pulga trampa, eh! Ven, ven, pulguita, ven ¡Hala, por listo! Me cago en la puta Era recto el salto, tío Mira al Kano Observándome, pero ya ¡No! ¡La puta! Sí, sí Lo que se ve en la cámara ¡Hombre! ¡Dani, qué tal! Me dice el puto Kano Está el reclutivo Estaba, estaba Sí, acabo de morir, eh El perlito, el perlito ¡Bicho, bicho! ¡Bicho, bicho! Va a matar a Arcano Como se meta para adentro Arcano muere Lo está haciendo a posta ¡Arcano! Lo está haciendo a posta ¡Adiós! Madre mía Hay unos cuantos ahí abajo, eh ¿Qué ha pasado? ¿La ha matado o no? ¿Ah? Yo me he quedado todo loco, tío Ha habido un momento en el que he dicho A tomar por culo O sea, cuando he visto Os acaba de abandonar a Arcano Que lo sepáis Héctor ¿Qué? ¿Cómo tienes tan mal a follar? Escucha, que te he tirado yo de la palanca No, no Es que tú le estabas trayendo el perro Para que matara a Arcano ¿A qué sí? Mala a follar, tío Es que tenía la niña detrás Yo de repente veo el perro en la entrada Y claro, me he quedado así Y en cuanto he visto al otro A su mano se ha dicho A su culo A la palanca he dicho ¡Cocen! ¿Tú estabas muerto? Ha sido aquel El de naranja Yo me he caído Me he pegado una hostia Madre mía Me he quedado sin oídos encima Es que de verdad Sin ojos y sin oído De verdad No te dejas de acosar ¡Adiós! ¡Corre! ¡Que hay electricidad! ¿Esto, gente? ¡Bof! ¡Bien! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Pero qué huevo suena! ¡Ah! ¡Que habéis cogido algo! ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Qué susto! Bueno, Héctor Ha pasado a mejor vida ¿Qué es esto? ¡Frasco de pastilla! Sí, oye, Cristian Porque me sale la cámara Como rara ¿Cómo que rara? Sí ¿Por qué? He cogido el cuadro Y me salí afuera Como la cámara de instrucción Ah, porque has visto El cadáver de Héctor Y te baja cordura Salen más bichos Y eso Tengo pastillas ¿Quieres pastillones? Yo también tengo Mira Un buen compañero Yonki ¿Se podrán tomar Al clic izquierdo O algo? No, no se puede Ah, qué putada ¿Y cuánto vale esto? A ver Vale en 29 Cuidado ¿Y Arcano? ¿Qué le pasa a Arcano? ¡Cuidado! ¡Cuidado! 3, 2, 1 Creo que Dani ha muerto Efectivamente Bueno Pasan que cosas ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? ¡No, tío! Vete, vete Vete, vete Niña Niña Hija de puta ¿Se fue? Se fue Me cago en su puta madre Pero what? Me quiero ir 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 Me está acosando La niña Hostias Que explota ¡Ay! ¡Qué susto! Me está siguiendo La niña Voy a morir ¿Eh? Voy a morir Vale Hostia No, por aquí no es Buah La pala La voy a sacrificar Me voy a llevar A ver Pastillones Pastillones No, esto no Pastillones Cuidado Aquí no me da Aquí no puede darme Uf ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? La copa Y esto ¡Curri! Hostia Sarkano ¿Qué? Sí, sí Hola ¿Qué tal Maja? ¿Estás bien Ahí fuera? A ver ¿Qué lado Quiero ver aquí? Hostia Me gustaría Recuperar los cadáveres Por lo menos Está en ataque Está en ataque La hija de puta Rápido Rápido Tengo una idea No, no tengo una idea Porque no tengo dinero Pero me cago en su puta madre Vete, reclu Vete Quiero coger cadáveres ¿Cuánto pasta hay aquí? Hostia, sí, eh Hay bastante Vete, 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 vete Venga, va Vámonos ¡No! No No Le ha matado a la puta niña Me cago en su... Puede da igual La niña La niña traviesa Por ir a abrir La madre que la parió, tío Bueno, pues bailen Bailen Pues ahora sí que sí Yo me voy haciendo lo que me gusta Adiós Una luz Mira la luz Bueno, pues empezamos una nueva partida, chicos Está muy bien Venga, vamos a la Fensi Hola, buenas Os traigo regalitos Os traigo un regalo Toma Uno pa' ti Toma, Arcano Otro pa' ti Macarena tiene un novio ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? De apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la llevan dos amigos ¡Ay! Correta al fondo Cuidado Vayan pasilleando Hostia ¡Hola! Me la juego Adiós Pues no estoy tan lejos ¡Danielo! ¡Ey! ¡Buenas! ¡Eralo! Sí, ya te veo Y bailando también Es un temazo, ¿eh? Pero ¿cuál es la que está sonando? ¿Cómo se llama? Parece la de... ¿Cuánto es que ha hecho la canción de... De niños ese de... Pensaba que también... Hola ¿Me oye alguien? ¡Ah! ¡Qué susto! Ven, ven ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Qué buena esquivadinha, eh! ¿Y dónde se habrá ido el bicho este? El bicho asqueroso Igual por aquí ¡Ah! ¡Qué susto! Sí, igual por ahí A ver, gusanete ¡A ver, gusanete! ¡Hostias! ¿Qué? ¡Soy hammer! Pero ¿Qué es aquí? ¿Dónde se pone siempre? Estos son desapuestos El bicho Déjame en paz ¡Respetame! ¿Te vas para arriba? Pues yo me voy por aquí Venga ¡Ah, tío! ¿Qué te ha sonado? ¡Au! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Me caigo! ¡Hola! ¡Yupi! ¡Joder! La madre que lo parió Tío ¿Habéis hecho un juego En el que Hay tantas fotos, tío Que ya no sé Ni qué coño Me persoño Ya Si estaba hablando yo solo Con Héctor Supuestamente ¡Yupi! ¡Yupi! Madre mía Lo que va pasando Te juro que estoy sin audito Vengan Vengan a por las movidas Hay que esperar a que vengan He pillado no sé qué Del hacking No sé qué cojones es Del hacking ¿Pero eso qué es? Ponía no sé qué hacking Esto es lo que te digo yo No sé qué cojones es esto ¿Y para qué vale? A ver Input value Del 0 al 9 ¿Me podré ir con la mierda esta A la infinita y más allá? ¡Hasta luego! No, mentira Déjalo lanzar y luego investigamos Sí, yo creo que sí Déjamelo A saquear ya ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Un gatete! ¡Hola, hola! ¡Ah! Estos que molan Es buena, es buena Esta puerta es buena Pero y esto ¿Qué cojones? Uy, eso no ha sonado bien ¿Esto ¿Estás bien? I have a problem ¿Qué es el problema? ¡Sí! ¡Ven! 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 Voy ¡Sí! ¡Quítala! ¡Ah! ¡Ah! Espérate, tengo una llave Tengo una llave Tengo una llave ¡Papo! ¿Cómo se abre? Al clic izquierdo Vale, está abierto Espérate A ver si desde aquí lo puedo abrir Adiós, mueres No ¡Papo! Chapa de pasteles No hay nada No hay una mierda ¡Po vaya tela! Ya ves Hola, buenas tardes Torreta Y si paso por donde la torreta ¿Qué pasará? Eh... Probablemente mueras ¡Hola, torretis! ¿Qué ha pasado, Reino? ¡Papo! 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 Por cierto, esta puerta que hay aquí es de verdad ¿Papo? 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 Van a por ti ¡Oh! No, tío Vale, vale Ya, dejadme en paz No, tío Héctor No, hombre No Pero ¿por qué haces esas cosas con el cuerpo humano? Se supone que sí No, no me ha salido bien No me ha salido bien Hostia, te las iba a baitear, eh ¡Dame eso, porfa! ¡Pilladmelo, por favor! ¡Gracias, Héctor! ¡No he pillado nada! ¡Hijos de puta! ¡Tiene una lista de vida mala! ¿Eh? Ahora está chulito, eh Está subido, eh ¿Tú has visto algo, Dani? ¿A que no? Arcano, ¿tú has visto algo? ¿A que tampoco? Desde que... ¿A que han subido esto? No... ¡Jajajaja! ¡Uy! Espera, 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 espera ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Eh, no sé Pone solve mod 7.5 ¿Pero qué huevo? ¿Pero qué huevo? ¡Ah, espérate, espérate! Puede ser... Si hay menos 4 ¿Y qué hace eso? No sé ¿Cuánto? Eh... Ok Adiós 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 ¡Adiós! Hostia, eh ¿Eh? ¿Qué? Sentó la esquina Vaya, cerrado ¡No, tío! ¿Y ahora qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ah, aquí hay una puerta Ah, vale, qué bien ¡Ayuda! ¡Socorro! Si alguien me oye ¡Vaya tela! ¿Hola? 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 ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Hola? ¡Ayuda! ¿Ayuda? ¿Héctor? ¿Tani? ¿Arcano? Hostias Se está poniendo la cosa returbia, eh? ¿Hola? ¡Ayuda! 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 ¡Socorro! ¿Dónde? Estoy encerrado No puedo salir de ninguna forma Espera que vamos Por favor, necesito una llave Eh, no tenemos llave Yo tengo, yo tengo, yo tengo Ayude Espera, espera, rec Aquí, 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 al fondo, al fondo ¿Dónde? Por aquí ¿Dónde estás? No te veo Abajo, abajo Tienes que bajar Tranquilo, por aquí Ven ¿Dónde estás? Aquí, en la puerta Aquí, aquí, aquí ¡Ah! Bien, Dios Llevo un rato ahí Gracias Mi héroe Eh, aquí hay una movida Aquí hay una movida Mis héroes La tengo Eh, eh, aquí Esto Pilla, pilla, pilla La celular Eh, espera Que tiro esto Que vale menos Venga, vámonos ¿Por aquí? ¿Por dónde coño es? Por aquí No puedo Oh, cerrado No puedo Ig de la minita Sí Hay un bicho por ahí, eh ¡Que viene! ¡Oh, Dios! No, tío Me caí ¡Qué salto! He dado más tonto Me cago en la puta, tío Va, y aceleró Yo he escuchado la voz desde hace un rato Vale, vale Vale, vale ¿Danielo? Coño, me ha puesto Dean Para acá, para acá Para aquí, para aquí a las luces Oye, el caro Más raro Va pidiendo guerra Madre mía, cómo se nos va, tío ¿Qué te pasa ahí, yo? Aquí necesito un médico Tengo un martillo Tengo un martillaco Me pongo la máscara Me la pongo Lo hago Les troleo un poquejo Hola, Arcano Me he puesto la máscara No, 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 que por ahí ni nada Por ahí ni nada Por ahí ni nada Lo he hecho a posta Aquí, vente aquí Quería daros una troleadinha Sí, sí Voy a dejar la pala Y voy a probar Vale, Recklo está aquí con nosotros Está aquí Claro, está en la nieve Sí, sí, pero está aquí Está dando vueltas ¿Está vivo? ¿Se mueve? No sé qué cojones hace El de Ren Buenas tardes ¡Hijo de puta! Vale, Recklo es malo No sé qué cojones hace Toma Carapolla Toma 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 ¡Hala! ¡A chuparla! ¡Bueno! ¡A chuparla! ¡A chuparla, Recklo! No ha colado ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me cago en su puta madre! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale ¡Aaah! ¡Te pea! ¡Te pea! ¡Te pea! ¡Te pea! ¡Te pea! ¡Te pea! ¡Aaah! ¡No se le oye! ¡Se le oye mal! ¡No se le oye mal! ¡Me asustaba la vida del niño! ¡Sí, sí, sí! Lo inscribió ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡No se le oye mal se peado! ¡Estaba más jodido que jodido! ¡Sí, de todos los bichos! ¡Te peor! La cago pero... ¡No no no, no! ¿Qué cojones vas a cagar? Pero qué cojones ¿Y esto? ¿Y por qué hay un sofá ahí? ¿Qué cojones? ¿Dónde? ¿La has pillado? ¿Y la lata esa? Pero, espera, espera, ¿habéis escuchado la música? Algo he escuchado, sí ¿Qué ha pasado? Nada ¡Au! ¿Se le da para la estamina o eso? ¡Te quitan la mitad de la vida! ¿Se le da la mitad de la estamina? Sí, sí, sí Pillando, chicos, que os da más estamina Pero te quitan la vida, ¿no? Pásase de la daño Pásase de la daño Sí, hombre, conto la baba Tengo la misma estamina Sí, pero mirarte la vida Más bruto que un petisuit de morcilla, tío Tengo el petisuit de morcilla, tío Oh, Arkano ¿Cómo permites que te hagan esto? El cuerpo de igual, el cuerpo de... ¡No! Perdón, Arkano, tío ¡Qué bruto! ¿Dónde va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿es de verdad? ¡Hostia! ¡Aaaaaaah! ¡Qué bruto! ¡La puta, tío! ¡Qué cabrones que son! Y no me dicen nada Son unos cabrones Se muere y todo ¡Hasta dónde la ha matado! ¡Se lo pagará el karma! A ver si desaparece algún... Pilla la mierda de estándar Ahí está el karma Tengo su problema Y te va haciendo como cuentas matemáticas o algo así, ¿no? No, esto no hay salida ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Yo no... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Mira tú! ¿Qué tal con el karma, chavales? ¡Ah, qué bueno, tío! ¡Qué cabrones! ¡Es que ha sido buenísimo, Red Club! ¡Vaya, dos cabrones! ¡Vos nos hemos callado como putas, eh! ¡Sí, sí! Yo probando la puerta Y estos cabrones riéndose de mí ¿Me mandáis dentro? ¡Mándenme, mándenme! ¡Ya, está bien! ¡Adiós! ¡Es que está el loro que está... ¡Está quieto! ¡Bah! ¡Hostia, qué susto, coño! ¿Qué es eso que suena? Mira, con la mina, espérate Voy a probar, voy a probar con la mina Prueba, a ver C1 C1, ¿qué cojones es este 1? No lo sé Igual lo tienes que escribir en el teclado C1 No Eh, espérate, mira Conecte Resuelve Resuelve 3 menos 9 Menos 6 ¿Cómo se escribe el menos aquí? Menos... No, 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 no es negativo Deja poner el número como si fuese... A ver O sea, un 6 Ah, vale, ya lo veo 7, 8, 9, 10, 12, 12 Tiene dos números Tiene dos números ¿Sí? Que poner el último Ah, vale Pues ya la he cagado, yo creo Escucha Cuando tú... No, arcano Cuando tú lo arrancas Escucha Puedes poner el número de 0 Me está hablando... Me está hablando otro arcano por aquí, ¿eh? No, no, la única forma de saber el número es en el panel, supongo ¡Ay! ¿Ves cómo me está hablando? ¿Ves cómo me está hablando otro arcano? Ah, eh... Vale Creo que el original murió, ¿eh? José Luis se la ha cargado, sí Vaya Qué contrariedad Voy a bajar la pala de recuerdo Y yo la linterna Vale, quieto un segundo Cúbreme, porfa Que te cubra ¿Qué te cubra cómo? Te cubro O sea, mirando Y si tienes algo me avisas Vale ¿Qué pasa? ¿Qué? Vale, nueve, diez, once No funciona, tío Acabas de decir... ¿Acabas de decir qué pasa esto? No Vale Vale, pues eso es que hay alguien cerca Vale, vigila, ¿eh? Sí, sí Vale, ocho más cuatro Ocho, nueve, diez, once, doce Vale, doce ¿Puedo el dos? Sí, funciona Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Cinco Siete y una, ocho Seis, siete, ocho Siete menos una, seis Cinco, seis, siete, ocho Por donde yo he venido Dos, una, siete Cuatro y siete Siete, ocho, nueve, diez Once, once Vale Acceso garantizado ¿A qué? Esa es la pregunta Una polla Esto sigue igual Está por aquí el bicho Míralo Está ahí, cuidado, ¿eh? A ver, sí Le veo, le veo Lo estaba escuchando Hola, José Luis Hola, Luis Ángel ¿Qué? ¡Que vienen! ¡Corre! ¡Hostia! Yo voy a pasar Me la juego ¡Uh, qué miedo! ¿Lis Ángel? ¡Uy! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Pato! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Cómo viene el cabrón, eh! Acceso garantizado Sí, sí Acceso garantizado, sí ¡Oh! ¡Oh, qué susto! Me cago en su puta madre Tía Cómo me la ha liado el cabrón Puto Luis Ángel Puto Luis Ángel Me tiene manía Ya Puto Luis Ángel, eh Me ha dado un beso en la nuca ¿Sabéis que por mucho que vendamos F, no? ¿Por? No llega La cuota ¡Ah, sí! Llega pero por los pelos, eh Que va, que va Tenemos 291 Y son 218 Habrá más cosas, ¿no? Adiós ¿Qué ha pasado? Que se han tirado algunos al agua, creo Ah, pues qué bien Dani Dani ha hecho un salto de fe ¿Dónde están las cosas? ¡Y llevamos las cosas, Dani! ¿Habéis llevado todo? Llevado a Dani las cosas ¡Y nos gana el vídeo! Ja, 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 ja Se ha caído el puto agua Ah, si están aquí las cosas Pero está todo ahí Está todo aquí, sí 210 ¡Nos faltan ocho! Hay que, hay que sacrificar Héctor, compra una pala No te la venden, la pala ¿Cómo que no? Pero espera Creo que no ¿No? ¿Seguro? Yo creo que no ¡Y hombre, sí! ¿Qué es lo que tengo? ¡¿Qué cojones?! ¡Para, para! ¡Acá no! ¡Ven, ven! ¡Vamos a hablar! ¿Vale? Oye, ¿has visto la pistola de... Bengalas? Sí Espérate ¿Yala? Flaregun ¿Pero eso qué? ¿De mod? No, no lo sé, vamos, no sé Vaya, pues ya no tiene ¿A solo hay una? ¿Puedo recargar? Sí, me he desmuteado para hablar con él en un segundo No puedes ganar, Cristian ¡Sí! ¿Cómo que no? Tengo aquí otro cadáver Ah, bueno, que no lo había vendido Cállate Espérate Algo haremos Un segundo Llévatelo, llévatelo Es carne fresca ¿Hola? Bien A ver ¡Vamos! ¡Hala! Arcano, perdón Ha sido una muerte gratuita, la verdad No hacía falta que te matara Pero estoy loquísimo ¡Ey, buenas! Eh, sí he podido Arcano He vendido el de Héctor y el de Dani Madre mía Y me dan cinco por cada uno, justo Me han sobrado dos ¡Halores! Gracias.